Música Gamification o ludificación, los videojuegos invaden y se consolidan en el aula. En México, robots enseñarán matemáticas. Cuba y El Salvador, países de más porcentaje de hablantes nativos de español. Lanzan convocatoria a Premio México Lee 2015. Y no se muevan de donde están, porque les hemos preparado un reportaje que esperamos capte toda su atención. Los saludamos cordialmente en una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el Ilse. ¡Bienvenidos! Acompáñenos los próximos 15 minutos para enterarse de lo que acontece en torno a la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología de toda Iberoamérica. Empezamos. La accesibilidad a dispositivos y software que tenemos hoy en día ha motivado la adopción de nuevos modelos de enseñanza basados en juegos. Veamos qué nos dice la siguiente nota al respecto. Un nuevo concepto de enseñanza ha empezado a ganar terreno gradualmente dentro de las aulas. Se trata de la gamification o ludificación, es decir, el uso del juego en ámbitos donde normalmente no se aplica. Según el coordinador de videojuegos del Ministerio de Cultura de Argentina, Alejandro Iparraguirre, este país es pionero en esta tendencia en América Latina. No obstante, señalan varios especialistas, para que haya un impacto real en el aprendizaje y la calidad educativa, hacen falta capacitación docente y propuestas integrales que incorporen los juegos como herramientas pedagógicas eficaces. Es importante acompañar el recurso con capacitación y estrategias. Los ministerios y gobiernos por lo general no trabajan en conjunto estos temas. Y para fomentar el componente pedagógico del juego es necesario un plan integral, explica Iparraguirre. La innovación debe tener el liderazgo del docente. No se trata de introducir videojuegos, medios de comunicación y tecnología. La estrategia pedagógica es la que va a hacer que la finalidad se cumpla, que se emplee en un contexto particular y que en ese proceso haya cierta ventaja para el docente como una forma de facilitar y alcanzar los objetivos de aprendizaje, señala el especialista Roberto Igarza, docente y doctor en comunicación. El Ministro de Educación de Colombia, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior, ICETEX, y el Ministerio de Educación de la República Popular China firmaron un plan de trabajo a fin de estimular el intercambio de servidores públicos, especialistas, profesores, investigadores y estudiantes para fomentar el conocimiento mutuo sobre las políticas educativas de cada país, el intercambio académico y promover el aprendizaje del español y el chino mandarín. Este plan de trabajo tiene una vigencia de tres años, 2015-2018. El gobierno ofrece un total de 900 becas completas de posgrado y a su vez, el gobierno colombiano, a través del ICETEX, otorgará un total de 18 becas completas de posgrado, con una duración máxima de dos años. La aplicación de la robótica en la enseñanza es un tema que se explora cada vez más para aprovechar su potencial didáctico. La siguiente información es un ejemplo de esto. Jóvenes yucatecos impulsan, desde hace más de dos años, un proyecto para incorporar la robótica como herramienta de enseñanza en materias consideradas de difícil aprendizaje para niños, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo mexicano. La cofundadora de la empresa Yogi, cuyo lema es Piensa, Juega, Aprende, Araceli Chikov, indicó que la robótica puede constituirse en un recurso valioso de enseñanza mediante la estimulación de la imaginación y la creatividad a través del diseño de proyectos. Nuestro proyecto está diseñado para que niños, jóvenes e incluso adultos aprendan lenguajes de programación aunado a conceptos de materias como lógica, matemáticas, electrónica, computación, animación, desarrollo de videojuegos, de forma divertida y sencilla, señaló la experta. La robótica no solo es diseñar robots, puede englobar una serie de conocimientos más amplios que a su vez ayuden a que muchas materias, que son consideradas difíciles u hostiles para los alumnos, se puedan aprender de manera amena, apuntó la especialista egresada de la Licenciatura de Computación de la Universidad Autónoma de Yucatán. En el 2006 se inaugura el Museo del Juguete Antiguo en México, con el fin de que las nuevas generaciones tengan un referente histórico lúdico de los juegos y juguetes artesanales e industriales, así como viejas generaciones pueden recordar el momento más feliz de su vida, la niñez. El Museo del Juguete Antiguo México, o MUJAM, ubicado en una de las zonas más populares de la Ciudad de México, como lo es la Colonia Doctores, ofrece una forma distinta de abordar la historia y la cultura popular mexicana al fomentar la interacción entre generaciones a través de la colección. El MUJAM también es un foro de expresión pictórica al engalanar alguno de sus muros con peculiares muestras de arte urbano, como lo es el graffiti, donde artistas emergentes plasman sus conceptos sobre la naturaleza, la vida y la muerte, con un toque lúdico que va muy ad hoc con el concepto del museo. Me encuentro en la sala 2 del MUJAM, donde podemos encontrar la Máscara del Negro, que perteneció al Salón Colonia, donde debutó la Sonora Santanera. Vamos a recorrerla. Uno de los elementos que más llama la atención al entrar al MUJAM, es el Mascarón del Negro, una gigantesca máscara de lámina que fue utilizada como escenografía principal en el Salón Colonia, un popular centro de baile sobreviviente del México de antaño. Lucharán dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cabernario. Este es el salón dedicado a la lucha libre. La lucha libre mexicana es uno de los referentes más depurados de nuestra cultura popular, y como tal, no podría faltar un espacio dedicado a ella en el MUJAM, ya que ha dado lugar a ingeniosos y peculiares juguetes, así como a una vasta iconografía plasmada en películas, carteles, revistas, estampas y un sinfín de artículos de memorabilia. El MUJAM también cuenta con una exposición de Cantinflas. Aquí podemos encontrar desde bocetos de películas hasta guiones originales. Una de sus colecciones del MUJAM está dedicada al llamado Mimo de México, Mario Moreno Cantinflas, un personaje imprescindible del espectáculo nacional del siglo XX, que con su estilo único de comicidad, traspasó fronteras. Tanto así, que su forma de hablar disparatada e incongruente, sin decir nada, dio pie al verbo cantinflear, acepción que ya es parte del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Otra de las colecciones emblemáticas del MUJAM es la de la muñeca Barbie, creada en 1959, famosa por su apariencia adulta, una estilizada figura y sus múltiples profesiones y estilos de vida, que con el paso de los años se han ido actualizando hasta convertirse en un ícono de la cultura popular a nivel mundial. Esta es la exposición de Harry Potter, donde podemos encontrar la colección más grande del mundo, certificada por Récord Guinness. Una de las exhibiciones temporales que ofrece actualmente el MUJAM es la que corresponde a un personaje que cambió la manera en que los niños, y no tan niños, se acercaron a los libros. Nos referimos a Harry Potter, el pequeño mago que cobró vida gracias a la creatividad de la británica J.K. Rowling, y que en 10 años de publicaciones dejó la huella suficiente para ser considerado otro de los personajes icónicos de la cultura popular en el mundo. A todos los papás, abuelos y tíos que nos están viendo en Horizonte Iberoamericano, los invitamos al Museo del Juguete Antiguo México a que traigan a sus niños. Los esperamos. Continuamos. El español resurge como una de las lenguas con mayor potencial en la actualidad. Prueba de esto es el más reciente informe del Instituto Cervantes. Estos son los detalles. Cuba y El Salvador son los países hispanoparlantes con mayor porcentaje de hablantes nativos de español en relación a su población, el 99.70% en cada caso, seguidos de Costa Rica con el 99.3%, Colombia con el 99.20% y Puerto Rico, que alcanza un 99%. Tras los cinco países antes mencionados, se sitúan Honduras, Uruguay, Argentina, República Dominicana, Venezuela, Nicaragua y México en ese orden. Paraguay es el que ocupa el puesto 20 de la lista con un 67.90%. Estos son los datos del informe 2015 del Instituto Cervantes, El Español, una lengua viva, que indica que el español es la segunda lengua más hablada en el mundo como lengua nativa, tras el chino mandarín, que cuenta con más de mil millones de hablantes. En total, el Instituto Cervantes calcula que actualmente hablan español alrededor de 559 millones de personas, incluidos los hablantes de dominio nativo, los de dominio limitado y los estudiantes de español como lengua extranjera. Identificar experiencias que dejan huella en la comunidad para después difundirlas por todo el país es el fin principal del Premio México-Lé. Esta es la información. El Premio México-Lé, el cual es un referente importante dentro del ámbito educativo y cultural del país, lanzó recientemente la convocatoria para su séptima edición. El certamen se divide en seis categorías. Fomento a la lectura y la escritura en salas de lectura, en las bibliotecas públicas, desde la sociedad civil, en escuelas públicas de educación básica, en otros espacios educativos y en empresas que promueven el fomento de la lectura. Los trabajos seleccionados se darán a conocer en octubre próximo en los principales diarios de circulación nacional y estarán disponibles en la Antología Testimonial Electrónica editada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta. Para consultar las bases y descargar la guía de presentación, hay que ingresar a los sitios web dgp.conaculta.gov.mx y programación nacional salasdelectura.conaculta.gov.mx. En 2015, se registraron 30 millones de búsquedas de cursos online en español, lo que implica que el 20% de la oferta mundial de cursos online es en español, según reportes de un estudio realizado en Cursogram, la plataforma de formación online en video. Esto significa un punto de inflexión para el sector del e-learning en América Latina, señalan los especialistas, ya que desde 2011 se han conseguido casi un 50% más de facturación en este rubro en países como México, Colombia, Chile, Argentina y Perú. No, la pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo en contra del enemigo. Esto dijo Pablo Picasso sobre una de sus obras más emblemáticas, El Guernica. Conozcamos más de ella en este collage. ¡Suscríbete al canal! Es momento de despedirnos por ahora. Les agradecemos que hayan estado con nosotros una vez más en Horizonte Iberoamericano. Esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla. O que nos escriban al correo horizonteiberamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despiden de ustedes Mariela Cardona y Raúl Torres. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!